Apuñaladas, fue asesinado un hombre por el exnovio de su pareja en la comunidad de San Matías Cocoyotla, en San Pedro Cholula. El crimen ocurrió en la calle Chignahuapan, casi esquina con la calle Revolución, donde ciudadanos reportaron que un hombre de alrededor de 25 años había sido atacado con un arma blanca. La víctima y su pareja habían acudido a un baile, cuando el ex de ella lo apuñaló en varias ocasiones en el tórax y luego escapó. Tras confirmar el homicidio, policías municipales y técnico en urgencias médicas de protección civil acudieron a la citada comunidad. En el sitio se encontraba un hombre inmóvil y los paramédicos efectuaron la valoración de signos vitales y confirmaron que ya había muerto. Agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana resguardaron la zona y pidieron el apoyo de elementos de la fiscalía para las indagatorias de ley.